Bueno, yo creo que me conocéis, soy galega, no me gusta nada el ruido, incluso pienso que a veces el ruido llega a ser ensordecedor, quiere esto decir que no debamos plantear, perdón, quiere esto decir que la ciudadanía española que es madura y que además está ávida de conocimiento, no tiene derecho a conocer cuáles son los matices que tenemos en el interior del gobierno, yo digo que con absoluta transparencia sí tienen derecho, pero desde luego mi estilo creo que yo he tenido debates y posiciones encontradas, no tantas, pero las he tenido, quizás son más relevantes por el alcance y el relieve que tienen en la vida de la gente que muchas otras, pero nunca las he hecho públicas, sin embargo he decidido manifestar que tengo una posición, bueno, adversa en una materia de enorme sensibilidad y de máxima actualidad como es el salario mínimo interprofesional, ahora bien, creo que hay que medir los ruidos porque insisto, tanto ruido puede llegar a ser ensordecedor, respondiendo a la pregunta, yo no uso estos estilos, ni lo voy a hacer, no voy a cambiar, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, se lo he dicho por supuesto a Pablo Iglesias, lo conoce bien y lo sabe el presidente del gobierno y bueno, yo creo que sin desvelar nada de lo que se digan los consejos de ministros, bueno, yo creo que lo conocen los compañeros y las compañeras del consejo de ministros, esto quiere decir que Unidas Podemos no vaya a tener voz propia, la va a tener voz propia, ahora bien, en la medida de lo que pueda, desde luego, en lo que a mí atañe en mi papel, voy a ejercer un papel institucional, no soy ahora mismo más que la vicepresidencia, perdón, vicepresidenta tercera del gobierno de España y lo voy a cumplir, lo he hecho siempre. Comparte las críticas de Pablo Iglesias a los medios de comunicación. Bueno, justamente este tema, soy una gran defensora de la libertad de expresión y una gran defensora de la libertad de prensa en mi país y entiendo que en mi país tiene que haber líneas editoriales que son diversas y además las respeto y las comprendo, yo no le voy a pedir a un periódico o a un medio digital que no comparta, que no opine libremente, sin lugar a dudas. Ahora bien, creo, además estoy con dos personalidades muy importantes, dos medios importantes de mi país, nunca le he hecho una crítica a un medio de comunicación y creo que no la voy a hacer. Eso sí, creo que lo que le pediría en esta reflexión con la importancia que tiene la socialización, la opinión pública, la conformación de la opinión pública a todos los medios, en definitiva, le pediría a la democracia en España, es que la información sea veraz y de calidad, que sea contrastada, que sea, bueno, de calidad, que sea en definitiva un servicio público aunque el medio sea privado y también que combatamos las fake news, yo creo que hacen un daño atroz, no quiero una democracia que esté teñida con la falsedad, no es así y yo creo que además hay medios que son ejemplares que lo estáis demostrando. Y también, si me permitís, ya que soy la ministra de Trabajo y Economía Social, quizás para dar buena información necesitamos que tengamos un poquito de menos precariedad en los medios de comunicación. La precariedad lo inunda todo, pero también para prestar buena información necesitamos trabajadores y trabajadoras en buenas condiciones de trabajo.